La Fundación ONCE y CECAN han firmado un convenio esta mañana con el objetivo de fomentar la contratación de personas con algún tipo de discapacidad. Para ello, tan solo debe aumentar el compromiso y las sensibilidades del mundo empresarial y facilitar el trabajo a un colectivo que puede ser igual de productivo que el resto de personas. Conseguir que la discapacidad no sea un impedimento para poder ser productivos. Esta es la meta que se pretende conseguir a raíz del acuerdo firmado entre la Fundación ONCE y CECAN para promover la contratación de personas con discapacidad en Castilla-La Mancha. Conseguir que toda aquella persona que esté en condiciones de trabajar pueda asumir un puesto de trabajo normalizado. Y también es muy importante crear las condiciones de accesibilidad y de usabilidad que permitan que la discapacidad que cada uno podamos tener no se vea incrementada por la existencia de unos entornos poco amigables. Mediante una correcta sensibilización y el compromiso por parte de los empresarios se puede conseguir que... Es que una persona con discapacidad, si la selección se hace adecuadamente y si el perfil es el que debe de ser, tiene la misma capacidad de rendimiento, ofrece la misma rentabilidad de cualquier otro trabajador. Cuenta con nuestra confederación para de aquí en un futuro que esto sea el inicio de una gran colaboración que yo creo que será fructífera para todos. Las herramientas para conseguir esto se encuentran en la promoción de estudios sectoriales. Un ejemplo de ello es la propia Fundación ONCE que cuenta con un grupo de empresas formada por más de 15.000 trabajadores. El 70% de los mismos tienen algún tipo de discapacidad. Hecho que sin embargo no ha impedido que facturen más de 300 millones de euros.